La cultura del astro argentino, Leonel Messi, ubicado en el Paseo de la Gloria de Buenos Aires, inaugurado en junio de 2016, ha aparecido el día de hoy sin torso, sin cabeza, ni brazos, solo siguen en lugar las piernas y la pelota, porque la pelota no se mancha, decía el pelucia. Las autoridades de Buenos Aires atribuyen la destrucción del monumento a un acto de vandalismo y el gobierno ya se encuentra trabajando en su reparación.